En Pulsa Empleo, entendemos el proceso de búsqueda de empleo como una campaña de marketing en la que hay un producto muy claro que vender. Tú. Como toda campaña publicitaria, se requiere de un principio fundamental para que la venta sea efectiva, creer en el producto. Así es como afrontamos los itinerarios individualizados de inserción que trabajamos con los y las jóvenes, en el que los primeros pasos son el autoconocimiento, el quererse, el conocerse bien y fomentar esa autoestima y autoconfianza que va a hacer que luego hagan una búsqueda de empleo activa y efectiva, desde el empoderamiento y el autoconocimiento real. Todo esto lo quisimos trabajar a través de una actividad con fotografía en la que ellos se vieran a sí mismos y a la vez vieran lo que transmiten, lo que proyectan. En este proyecto lo que hemos querido hacer es crear una experiencia para los chicos, hacerles pasar por un reportaje fotográfico en el que apenas posan, apenas se utilizan posados típicos y en el que se van a ver a ellos mismos, van a ver su imagen. Me siento seguro de mí mismo y yo pienso que transmitiría felicidad a los que estuviesen alrededor mío. La dura vuelta. Está mazo de guay. Según me vio en la foto que está nostálgica y triste. Yo, o sea, este soy yo. No me transmite nada. Yo de cachondeo, o sea, como siempre, esta es mi cara, soy yo, o sea... Este me gusta. Me encanta. Así. Ahí la mamón. Me encanta. Me encanta la foto. Pues me transmite que, aunque pasen cosas malas, siempre tengo una sonrisa en la cara. Ay, qué bonita. No sé, parece feliz. Eso sí, con la mirada un poco perdida. Ay, qué bonita. Ay, me encanta. Seguridad, seriedad. Me gusta. Que no sé ponerme en la piel de otra persona para decir cómo me veo a mí mismo. Es un trabajo en equipo, donde el resultado es una gran satisfacción personal para ambas partes. Pero quisimos ir más allá. ¿Eres consciente de todo lo bueno que transmites? Es un chico que tiene una mirada profunda. Inteligente. Yo creo que inteligencia. De felicidad, de estar bien. Simpático. Pillín, así una risa en vez de pillín. Yo la veo feliz. Parece que es una persona feliz. Pues se la ve como arma de líder y triunfadora, yo creo, también. Una chica muy alegre y una mirada muy esperanzadora. Que es buena persona, que se puede confiar en él, que no sé, si le cuentas algo, pues que te pueda apoyar. Va por todas. Sé un chico que es un luchador. La veo una persona, me parece una persona bastante inteligente, por lo que expresa su mirada. Muy fiel a su manera de ser como persona. Persona franca. Esta chica mira el futuro. Parece una persona con sentido del humor. Y cariñosa. Me veo inteligente y atreviéndose como a reivindicar cosas, a no le importan. Yo creo que tiene que ser muy buena persona y también sincera. Posiblemente divertida, risueña y seguramente que se tome las cosas en la vida muy bien, con mucha filosofía y las lleve muy bien. Divertida. Alegre, algo picarona. Transmiente de alegría, seguridad, está contenta. Se la ve súper feliz, vamos. No sabe cómo simular la sonrisa. Pues una persona que se la ve bastante segura de sí misma. Una muchacha que transmite confianza. Parece que es buena persona, se la ve, se la aprecia. Pues la mirada que tiene, una mirada como que está pendiente de algo positivo, transmite seguridad. Un pelo muy bonito y unos ojos muy bonitos. No soy ultra mega negativo. Estaba antes en menos 10, ahora estoy en menos 1 de negatividad, quizás. Han dicho todo lo contrario de lo que yo veía. O sea que bastante me ha impactado. Pues cuando lo he visto, no sé, yo no sabía ni lo que iban a decir. Y cuando me he empezado a decir todo de mí, pues me ha sorprendido. Porque hay algunas cosas que sí que las he visto y que sí que es verdad, es así. El ver que la gente vea eso en mí, no sé, yo muchas veces soy muy negativa conmigo mismo. No me esperaba que me dijesen tantas cosas. Me he puesto la piel de gallina y todo. Además, te viene muy bien escucharlo de otras personas. No solo de ti. Hola, mazo. No sé ni qué decirle, chaval. Hola. Qué chulo. Yo este vídeo le quiero. Me gusta. Como mola. Me quedo a cuadro. Me lo almazo. Me vas con eso de la primera madre. Acuérdate. Cada vez que la veas, de todo lo que transmites. Pulsa Empleo. Cree en ti. Nosotros ya lo hacemos. Muchas gracias. Apocalipsis. ¡Gracias! No. 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 CC por Antarctica Films Argentina